Así es, nos encontramos en la mesa 3, acá en el distrito educativo 1805 de este municipio de Aduberge, donde me han reportado algunas irregularidades. Nos encontramos aquí con el ex senador por la provincia de Independencia, el doctor Dagoberto Rodríguez Adames. A mí me dijeron eso, pero también yo busqué la fuente porque tú no puedes ser boca alegre ni lengua alegre para dañar reputaciones y dañar imágenes, eso no. Entonces yo averigüé y me dijeron también que no, que eso no era cierto, que se estaban entregando las 3 boletas, la de presidente, la de senador y la de diputado. Muchísimas gracias. Gracias a usted, mi hermano, y bendiciones. Estamos vigilantes del paso que se le da a las boletas, y no ha sucedido eso que usted está externando, que se ha dado dos boletas al senador ella. Y se dan los incidentes que normalmente se dan, pero siempre nos ponemos de acuerdo, o sea que el asunto va normal. Como dijo el colega Elvio, se dan una que dos o tres incidentes, pero se está solucionando toda esta obra. Nos encontramos acá en la mesa 2, 3 y 10 y 26, que son las que funcionan en este distrito 1801. Acá el flujo de personas es mínimo, debido a que se están tomando todas las medidas pertinentes para evitar el contagio del coronavirus. Cabe destacar que nos han reportado algunas irregularidades que procedimos a preguntar a los presidentes y presidentas de las mesas electorales que funcionan acá en este centro. Los mismos desmintieron esa información. Estamos caminando a la plataforma completa para que la gente vea que lo que está pasando aquí es en Santa Paz, donde los dominicanos en el día de hoy tendrán la oportunidad de elegir su presidente, su vicepresidenta, y por supuesto los legisladores que lo van a representar en los diferentes municipios, provincias y distritos municipales. Gracias. Saludos, bueno, ¿cómo está usted? Estamos bien. ¿Cómo va a ser el proceso electoral? ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Mercedes Urbaez, presidenta de este colegio, 26. El proceso está fluyendo maravillosamente muy bien, sin ningún tipo de problema ni ningún tipo de inconveniente hasta el momento. Este es el colegio electoral número 2 del recinto de Nuestra Señora del Carmen, en la cual el proceso está fluyendo de una forma rápida. Al principio estábamos medio lento, como todo en la vida, pero ha estado evolucionando bien. Y le quiero decir a CDNN que tienen un gran corresponsal. No lo corten, que lo digan, porque de verdad, tú haces las cosas como son. Y así me gusta, y de 10 yo te pongo 10. Gracias, hermano, gracias. Ok, bendiciones. Bueno, continuamos con esta cobertura, Decisión 2020. Como ustedes pueden apreciar a mis espaldas, funciona la mesa, la mesa 0203-2610, que es la que se reportó de que supuesta y alegadamente se estaban cometiendo algunas irregularidades, por lo que procedimos a preguntarle a los presidentes de esta mesa, los mismos negaron esa situación. Es toda la información de mi parte, estaremos ampliando de esta y otras informaciones. Retorno contigo al set de noticias.